Y desde el primer día de mi gobierno, yo quiero que ustedes sigan como testigos, como testigos de que lo primero que voy a hacer es regresar mi familia en progresa a las manos de las madres de familia, de las madres de guía. Cuando yo vine aquí a Santa Uruguay en la primera vuelta a pedirles el voto, hice el compromiso de que iba a regresar el programa Mi Familia en Progresa a 8.000 mujeres de este municipio de Santa Uruguay. Y ustedes saben que lo que yo prometo, lo cumplo como lo sé cumplir. Por eso hoy les pido, amigos y amigas de Santa Uruguay, que salgan a votar este 11 de agosto para defender lo que es de ustedes. Hay que salir a votar con el esposo, con la familia, con los hijos, con los vecinos, para afianzar y consolidar y asegurar que ganemos la presidencia, sin menos Dios. Y al ganar la presidencia, lo primero que voy a hacer es devolverles a ustedes mi familia en progresa como siempre lo habíamos trabajado. Y la vamos a ampliar, porque lo voy a ampliar hasta la secundaria, para que cubra también el programa a los jóvenes que estudian en la educación media. Y a los que vayan al diversificado, les voy a dar su beca solidaria, para que sigan estudiando con becas universitarias y sean los futuros profesionales de este municipio. Educación, educación y más educación vamos a invertir, amigos y amigas. A los maestros, yo quiero decirles que también vamos a lanzar varias convocatorias para contratar a los maestros. Ya no más maestros por contrato, sino maestros presupuestados, como Dios manda. Yo los voy a ayudar y los voy a apoyar, porque necesitamos que los maestros vayan a dar clases a las escuelas. Necesitamos que los maestros tengan trabajo. Y quiero decirles también, Sebastián, cuéntenos con ese hospitalito regional que usted me está solicitando. Se los vamos a construir con médicos, con medicinas, para que las mujeres sean atendidas aquí en Santa Eulalia y no tengan que ir hasta la cabecera. Voy a invertir también en las carreteras, amigos y amigas. Esa carretera de Chustudín, también se la vamos a construir. Este movimiento que usted está solicitando. Y hay que tener que arreglar la carretera desde Guayuatenango hasta acá, que hoy está abandonada. Pero yo también quiero decirles, Sebastián, que cuando vengan esas empresas a construir las carreteras, yo quiero que se contraten manos de obra de aquí en Santa Eulalia para generar oportunidades de empleo, de trabajo para nosotros. Porque el trabajo dignifica. El trabajo es una oportunidad de ingresos. Y yo quiero que haya trabajo también para la población de aquí en Santa Eulalia. Porque muchos se van a Estados Unidos buscando oportunidades de trabajo. Y se dividen las familias. Yo quiero que las familias de aquí en Santa Eulalia sean familias unidas. Y tengan oportunidades de trabajo aquí en este municipio. Por eso, hoy me comprobemos con ustedes. A generar empleo, a generar trabajo. Esos jóvenes que se gradúan todos los años y no encuentran trabajo. Vamos a implementar el programa de empleo joven. Para contratar a los jóvenes recién graduados. Y muchas veces no son contratados porque no tienen experiencia. Vamos a trabajar para traer inversión. Para que vengan a las empresas a generar empleo y invertir aquí, en el pueblo de Santa Eulalia. Cuenten con el programa del abono. Yo me comprometí con los campesinos de la primera vuelta. Y confirmo nuevamente que al ser presidente, van a tener de regreso sus tres sacos de abono, amigos de mí. Para que vengan a mejorar su asistencia técnica, sus bombas de fumigar, sistemas de riego para producir más. La solidaridad productiva. Solo con la solidaridad productiva podemos sacar a nuestra gente de la pobreza. Y yo quiero que los campesinos produzcan más. Por eso yo le propongo, Sebastián, que la primera presidencia vaya a mandar a los fines y vamos a empedrar algunas carreteras para que los hombres también nos ayuden y le demos oportunidades de trabajo. A cambio de alimentos. Alimentos por trabajo. Para implementar y implementar en este municipio. Y decirles a los que no tienen vivienda, que también les vamos a construir sus viviendas. Yo voy a poner los materiales. Usted ponga la mano de obra y construyamos las viviendas que sean necesarias para la gente que hoy no tiene vivienda. Trabajo, trabajo y más trabajo. Amigos y amigas. Quiero también decirles a los campesinos. Hoy, en este paquete agrícola, tenemos incluido también el seguro para las cosechas. Porque muchas veces se alabia el invierno o se alabia el verano y se pierden las cosechas. Les voy a asegurar sus cosechas para que el campesino no pierda y tenga asegurado su producto a niños y amigas. Hoy también quiero comprometerme con el adulto mayor para los de la tercera edad que aún no tienen una jubilación. Cuenten conmigo. Voy a regresar a este programa en las manos de los que hoy no tienen una jubilación y no tienen una sesión. Esa es persona de la tercera edad que necesita el apoyo del gobierno, que necesita ese dinero, esos 400 que salen para poder alimentarse y para poder comer. Y es gente que ya no puede trabajar, ya no tiene fuerzas para levantar el atalón y salir a trabajar. Voy a regresar a este programa. Ese programa lo hicimos en el gobierno de la UNE. Y primero ya nos ha ganado la presidencia. Nos vamos a traer de regreso aquí en el municipio de Santa Eulaya, amigos y amigas. Quiero también decirles que vamos a trabajar de la mano con ustedes. Yo quiero ser presidente para encabezar un gobierno que se acerque a ustedes, amigos y amigas. Que los ayude, que los apoye, que les resuelva sus problemas. Por eso hoy quiero decirles, Sebastián, en las comunidades de Santa Eulaya, llevaremos los proyectos de agua potable que sean necesarios para que la gente tenga su proyecto de agua. Tenga su carretera, tenga su vivienda, tenga un trabajo y tenga el derecho a una vida digna. Yo quiero lo mejor para ustedes. Pero también hoy, amigos y amigas de ESPIR, que salgan a votar este 11 de agosto. Para que traigamos aquí el desarrollo, el apoyo, los programas sociales y las oportunidades de trabajo. Yo creo que aquí Santa Eulaya siempre ha confiado en la UNE. Quiero decirles que la UNE tiene el mejor proyecto. El único partido político que se ha recortado de ustedes se llama Unidad Nacional de la Esperanza. Ya lo hicimos, ya lo demostramos. El otro partido nunca ha venido aquí a San Eulaya. Ni conocen al otro candidato. ¿Ustedes no conocen? No. Ni va a venir. Y la única que ha venido aquí de hoy es que he sido yo, amigos y amigas. Y aquí voy a estar siempre con ustedes. Y aquí voy a regresar como Presidenta de la Semana a honrar los compromisos que hoy estoy haciendo con ustedes. Y quiero decirles también, Sebastián, que yo lo voy a ayudar, lo voy a apoyar y lo voy a respaldar en los proyectos que usted ha hecho con las comunidades de San Eulaya. Así que, amigos y amigas, gracias por estar aquí. Gracias por venir. Pero no quiero decirles que no desperdiciemos el voto votando por otro proyecto político que ustedes ni conocen. No hay que desperdiciar el voto votando por un candidato que jamás ha venido aquí a San Eulaya y que jamás ha pensado en ustedes. Los únicos que hemos pensado en ustedes son los de la Unidad Nacional de la Esperanza. Estoy muy agradecida por la presencia de las mujeres. Pero hoy también quiero apelar al apoyo y al voto de los hombres de San Eulaya, de los campesinos. Y quiero decirles también que vamos a implementar el programa Mi Voz que Progreso. Y también les vamos a dar tres tiempos que salen mensuales para que vayan a sembrar árboles. Reforestemos nuestras montañas y cuidemos nuestros bosques, amigos y amigas. Mi familia progresa para las mujeres y mi bosque progresa para nosotros. Ningún otro proyecto político les va a cumplir como yo les he cumplido a ustedes. Yo les pido la oportunidad que me ayude, que me den este voto. Trificado aquí en San Eulaya para, por primera vez en la victoria, ser la primera mujer presidenta de Guatemala. Y yo les voy a caer por ustedes. Lo que otros presidentes no han hecho por ustedes. Como mujer, yo les comprometo ayudarlos y apoyarlos a ustedes, amigos y amigas. Hoy les pido su confianza, si no lo confiemos en Dios, confíen en nosotros. Que no les voy a fallar como nunca les he fallado. Que Dios los bendiga. Gracias por estar aquí. Y pido también sus oraciones para que Dios nuestro Señor nos dé inteligencia y sabiduría para seguir luchando y trabajando por Guatemala. Y pido también, aprovechen la oportunidad que no se dejen llevar por varios rumores y desinformaciones y campaña negra que hay en las redes sociales. Ahí están tratando el otro partido político de desprestigiar. Pero yo confío en el buen criterio del pueblo de la Santa Eulaya, porque me conocen a mí y yo los conozco a ustedes. Hagan lo que hagan, digan lo que digan. Ganaremos las próximas elecciones, amigos y amigas. Ahí andan diciendo un montón de záparos y mentiras. ¿Pero saben por qué? Porque nos tienen miedo. Porque saben que estamos fuertes y que ganaremos la presidencia el 11 de agosto. Que Dios los bendiga. Dios los bendiga nuevamente. Que salgan a defender con el voto lo que sucede. Esta es la oportunidad que tiene el pueblo de Santa Eulaya de que venga el verdadero cambio. De que venga de regreso mi familia progresa. De que podamos construir el hospital que ustedes necesitan. Que vengan los médicos y medicinas. Que se tenga y se implemente el programa del adulto mayor. Las becas para los jóvenes. Y el almuerzo y el desayuno para todos los niños que van a las escuelas públicas. Quiero decirle también, Sebastián, que voy a abrir un comedor solidario también, aquí, en el pueblo de Santa Eulaya. Para la gente que hoy no tiene para comer. Además de la familia progresa, vamos a implementar el programa de la vota solidaria para la gente que tiene más necesidad y que hoy no tiene para comer. Amigos, amigas, amigas, amigas. Amigas, amigas, amigas. Amigas por escucharme. Y primero Dios, aquí regresaremos a celebrar el 12 de agosto, la presidencia. Gracias a Dios. Y gracias a los apoyos de ustedes. Muchísimas gracias, el alma bendiga, y el cual Dios tomado también, muchas gracias a todos. Gracias por ver el video.